Música Hombre, amigos, pues yo podía faltar yo en el aniversario del jardín del lupuro Que sabéis que hemos pasado de tener una visita, ella el padre de uno de nosotros y nadie más A tener ya por lo menos 5 o 6 mil visitas, estamos muy contentos la verdad Gracias a vosotros por seguirnos y gracias sobre todo por comentar Y algún gilipollas que me insulta, pues también, gracias por ser también un gilipollas Bien, me pilláis bebiendo una cerveza, sabéis que cada cierto tiempo La gente del jardín del lupuro me manda cervezas para que las comente Y dentro de mi analfabetismo, pues las voy sacando como puedo Esta es una cerveza lámbica, ya probé ya una lámbica que se llama la Faro Que es una cerveza que estaba bastante más dulce, esta no Esta se llama Uth de Luz, que es una cerveza belga Y entonces es una cerveza, por lo que yo me he enterado, de varias fermentaciones Perdona, de varias lámbicas Es decir, lámbicas de un año, de dos y de tres Esa mezcla, la meten en una botella, la dejan a su vez por reposar por lo menos un año Y eso es lo que nos tomamos, ¿vale? Anotaciones, nada, pues que tiene trigo crudo, pues en un 40% más o menos Y otra cosa importante es que el lupulo es viejo Sabéis que los lupulos viejos lo que hacen es no dan tanto amargos Pues es una cerveza que salió con mucha fuerza Cuando abrí el tapón casi me salta un ojo O sea, cuando quitar el hambre yo ya estaba ya tuerto Y salió un montón de espuma Y al minuto ya está la cosa, pues un poco moligunda A mí, ya sabéis que las lámbicas tienen un toque achampañado Bueno, a mí, esta especialmente, no voy a ser sincero, ni me va ni me viene Pero bueno, a quien le guste las lámbicas, pues es una opción No es la que más me ha gustado, pero bueno, es una cerveza por lo menos honrada Honrada como somos nosotros, como somos el jardín de trupulo Felicidades, dos años, gracias por leernos Es lo que tenemos en la vida, que es por lo menos decir lo que pensamos Bien o mal, pero decir lo que pensamos Gracias, felicidades chicos